Hola, te estarás preguntando seguramente si ha pasado alguna cosa en plan se han alineado los planetas o algo así para que estés subiendo vídeo la verdad es que no tengo ni idea, pero puede que sí que haya pasado algo de ese estilo Bueno, pues el caso es que estoy aquí, voy a grabar un vídeo y ya está en el vídeo de hoy voy a hablaros sobre el resumen de mis lecturas, pero antes quiero deciros una cosa que me ha molestado bastante durante todo este tiempo que no he estado, que son los comentarios que me han dejado algunas personas en plan de, suba vídeo porque es tu obligación y adoranos a todos tus suscriptores no, en serio, me molesta muchísimo que hagáis eso, me molesta un montón mira, para mí grabar es un hobby igual que cualquier otro, si no me apetece subir un vídeo no lo subo o si no tengo tiempo no lo hago, o si no tengo la manera de hacerlo, por ejemplo patinar pues si no toco patines, pues no puedo patinar, sabes, es que a ver y me molesta mucho que estéis todo el rato detrás de mí diciéndome cosas súper bordes porque es que he habido gente que es muy borde, en plan como si les debiese algo, como si os debiese la vida por subir vídeos a Youtube y yo estaba como, no me lo puedo creer, porque sí que hay gente que me ha enviado mensajes o me ha dejado comentarios diciéndome, ay te echo de menos, o ay echamos de menos tus vídeos, ay no sé qué vale, eso no me molesta, no me molesta porque en cierto modo te mete un poco de decir, jo tengo que subir un vídeo pero me molesta en comentarios de este tipo que os voy a leer que es que me revientan, me enfadan un montón, vale entonces estoy intentando no enfadarme porque ya me enfadé su día cuando lo leí, sabes, me dieron ganas de arrancarles la cabeza pero como no sé dónde viven, pues no lo he hecho, pero bueno, el caso llevaba, llevo sin subir vídeo desde noviembre, subí un vídeo en junio en plan de, sí, subiré vídeos en algún momento de la vida y no lo hice, ¿no? entonces en ese vídeo alguien me comentó y suma otros dos meses a la cuenta y usa la calculadora, no vaya a ser que te dé pereza ¿por qué eres tan subnormal? me pregunto, no sé, tengo una duda yo en mi cabeza, ¿no? y si te molesta que te haya insultado, pues te aguantas, igual que yo tengo que aguantar comentarios como el tuyo otro comentario ¿cómo te has tardado? creo que lo menos que le debe un vídeo blogger a sus suscriptores es regularidad lo siento, esto es lo mejor, no lo puedo pasar por alto ¿no? ay, qué pena, de verdad, lloro por dentro porque no puedas pasar por alto que lleve no sé cuántos y subir un vídeo lo siento mucho, de verdad, si has tropeado tus planes de vida que yo no he subido vídeo me molesta mucho el hecho de que os creáis algunas personas que por subir un vídeo ya os debo algo o que trabajo para vosotros o lo que sea a ver, yo no soy ni una youtuber famosa ni tenéis un puñetero anuncio en mis vídeos y si todavía queda alguno de mis vídeos con anuncios será porque no me he dado cuenta de desactivarlo pero mis anuncios ninguno tiene vídeos porque no los monetizo, porque me parece una chorrada porque hay cuatro gatos en el canal y me parece una bobada hacerle a la gente, tragarse anuncios a lo tonto no estoy ganando ningún dinero ni de vosotros, ni de Youtube, ni de Peter entonces, no veo el por qué me tenéis que exigir que suba vídeos cada cierto tiempo o el por qué tenéis que andar diciéndome gilipolleces de este estilo o mandarme mensajes privados en plan ¿piensas volver a subir algún vídeo más en tu vida? pues igual no el caso es que estos comentarios me han molestado mucho y he tomado una decisión que es el hecho de que la próxima vez que vea un comentario de este tipo directamente voy a bloquear a esta gente del canal y ya está porque no me apetece leer estas chorradas y no los he bloqueado hasta ahora no sé por qué pero aún así la gente que ha escrito estos comentarios que imagino que sabéis que sois vosotros no quiero volver a ver un comentario vuestro en mi canal no quiero volver a leeros es que no, no me apetece volver a leeros ¿vale? no, ni aunque sean cosas buenas es que me da igual, no quiero volver a leerlos ¿vale? y ya está y punto y si volvéis a comentar pues os bloqueo y ya está ya está ¿vale? entonces podemos seguir con el vídeo que es que yo voy a hablar de los libros que he leído desde noviembre hasta junio o mayo más o menos ¿vale? no tengo una clara definición de de cuántos meses es eso porque tengo un poco caos en mi cabeza pero bueno, allá voy el primer libro del que voy a hablaros es Recuerda que me quieres es un retelling de Peter Pan creo que se dice retelling, no estoy segura pero bueno está basado en Peter Pan y me lo recomendó una chica de mi clase y entonces para ello yo me leí primero el original de Peter Pan del que ya os hablé en el vídeo anterior de libros creo y la verdad es que este libro me ha gustado muchísimo es... tengo aquí apuntado ¿vale? lo siento me ha gustado mucho el argumento en general la verdad me gustó de que iba el libro sí que es cierto que el final me pareció muy en plan ¿qué? ¿qué haces? o sea, para mí el libro terminó en un punto y a lo mejor no era un final súper guay súper feliz de la vida pero era el final pero no sé por qué las autoras creo que son dos chicas lo estoy segura siguieron y siguieron y siguieron y era ¿qué? ¿qué hacéis? ¿pero por qué? si ya estaba bien ¿cómo lo habéis dejado? ¿por qué seguís? entonces empezó eso a degenerar de una manera que no me gustó al final al final fue como no tenéis que haber hecho esto pero bueno en general el libro me gustó mucho cuando estaba leyendo era como si estuviese realmente leyendo una segunda parte de Peter Pan porque no sé o sea cuando los personajes actuaban se veía realmente la personalidad que tienen en el original la verdad es que me gustó bastante como lo hicieron y me encantó Peter es que me encantó a pesar de que el personaje es tan frustrante y todo eso y no me gustaría tener a alguien conocido de esa manera tan exagerada me encantó como lo hicieron es que fue un personaje súper carismático es que me encanta me gustó mucho el libro y realmente me parecía que estaba leyendo como Peter y Wendy habían crecido en el mundo real no sé me gustó mucho ¿qué pasó? en noviembre ¿qué me pasó? que perdí mi ebook ¿vale? yo estaba andando bueno, corriendo hacia el bus porque lo iba a perder llevaba el ebook en la mano con una cazadora y más libros ¿no? se me cayó el ebook de las manos no me di cuenta me monté en el autobús ¿no? y cuando pasó un buen rato en el autobús me di cuenta de que se me había caído el ebook y fue como no y cuando le dije a mi madre que bajase a la parada del autobús a ver si lo veía obviamente ya no estaba así que me quedé sin ebook y me encajé en todo y tuve que ir a la biblioteca por libros para poder leer y el primer libro que cogí en la biblioteca fue Play de Javier Ruescas es un libro que no me había planteado siquiera leer pero de todo lo que había en la biblioteca lo vi y dije bueno anda de lo malo malo pues me leo esto ¿no? y la verdad es que me gustó lo justo pero me gustó es más bien para mí un libro autoconclusivo no sé es que la manera en la que termina no me parece que la segunda parte de la trilogía vaya a ser algo que me gustase porque creo que va a ser otra cosa totalmente diferente entonces no estoy segura de que me vaya a gustar y creo que prefiero dejarlo como libro autoconclusivo a no ser que me digáis en los comentarios que el segundo libro es la leche en vinagre entonces diré bueno pues me lo tendré que leer porque es la leche pero si no yo creo que lo voy a dejar así y ya la verdad es que me gustó mucho un detalle que tiene Javier Roscas en el libro y es que cada capítulo empieza con un fragmento de una canción y lo que dice la letra de esa canción es un poco como un resumen de lo que va a pasar en ese capítulo si la canción habla de desamor pues justamente en ese capítulo los que están enamorados se les enamoran ¿no? cosas de esas y la verdad es que me gustó bastante yo no sé si lo hizo él pero si lo hizo vaya trabajazo macho o eso o conoce mogollón de música porque no sé pero me gustó un montón la verdad ese detalle queda muy chulo y queda muy acorde con todo el argumento del libro que no estoy diciendo de que va vale soy genial trata de dos hermanos uno que canta bien y otro que solamente busca popularidad que está deseando hacerse famoso a toda costa y entonces encuentra las canciones de su hermano el que canta bien y decide hey si cojo las canciones de mi hermano y hago playback y hago que soy yo el que canta y todo genial hasta que llega una discográfica y entonces quiere contratar al hermano que no tiene ni puñetera idea de cantar y entonces ya es cuando empieza ahí toda la pesca la verdad es que está bastante interesante cada vez me estoy yendo más para abajo no sé por qué hago siempre esto pues eso el argumento está bastante bien pero de la manera en la que termina el libro no me da pie a que me vaya a gustar la segunda parte no lo sé si me va a gustar la verdad entonces prefiero dejarlo así un poco el siguiente libro que me leí también de la biblioteca fue Cinder o como lo queréis decir que es un retelling también de la cenicienta pero en plan futurista va de una chica que es cibor o sea tiene un pie de robot y más cosas de robot y vive como en un planeta eso futurista y el planeta parece que se lleva super mal con los habitantes de la luna que deben de ser unos manipuladores de la leche etc etc entonces en ese ambiente se desarrolla la historia me gustó me parece original pero la verdad es que los personajes no llega a conectar con ninguno era totalmente en plan de bueno lo estoy leyendo pero tampoco no sé tampoco era que Cinder me causase una gran empatía emocional y me cayese super bien sin más y el final me dejó un poco fría de hecho es que ahora mismo ni siquiera recuerdo como terminó o sea si fuese a leer el siguiente libro que es Scarlet creo tendría que volver a leerme por lo menos los dos últimos capítulos del libro porque es que no me acuerdo de nada o sea estoy totalmente en blanco ahora mismo y quiero seguir con la saga pero es que no sé qué hacer porque es que quiero saber qué pasa pero también por otro lado he oído por ahí o he leído o no sé dónde que no tiene nada que ver la segunda parte con la primera y que no son los protagonistas ni nada entonces no sé qué hacer no sé qué hacer si lo habéis leído por favor decidme abajo qué hago porque es que estoy un poco indecisa no sé si no igual lo dejo ahí como ya lo leeré en algún momento de mi vida pero no sé y el siguiente libro que leí fue un libro que la verdad me gustó bastante y es cada día no me sé los autores de los libros siempre digo el título y nunca digo los autores porque no tengo ni idea de autores ¿vale? el caso cada día ¿vale? y me parece un argumento súper súper interesante trata de un chico bueno un chico no un alma porque es que en el libro en español siempre lo tratan como masculino entonces yo ya digo chico ¿no? es como una especie de alma o ente que cada mañana despierta en un cuerpo diferente y entonces ese día se tiene que adaptar al cuerpo de esa persona vivir como esa persona lo haría y demás y demás ¿no? él tiene una regla que es como no involucrarse en la vida de las personas todo bien hasta que llega un momento en el que se teletransporta bueno se mete ¿no? en el cuerpo del novio de una chica de la cual se enamora y ahí es cuando empieza todo es como como narices haces que una chica se enamore de ti teniendo cada día un cuerpo diferente ¿no? era como me llamaba un montón la atención en ese momento no me digáis que no es la leche en plan de ¿cómo lo va a hacer? quiero saber qué va a pasar la verdad es que me gustó bastante pero al final tengo dos opciones o sea dos opiniones diferentes del final por un lado está el final respecto a por qué el alma este viaja de cuerpo en cuerpo es algo que no resuelven o sea te ponen un personaje en el libro en cierto momento que se supone que ese personaje sabe por qué el protagonista que se llama A sabe por qué A viaja de cuerpo en cuerpo pero no lo dicen y es como vale va a haber una segunda parte y lo vas a explicar o simplemente no tenías ni idea de cómo explicarlo y lo has dejado ahí en plan eh porque si es así no me gusta no me gusta nada y luego por otro lado tengo la opinión del final de la relación entre la chica y A que me encantó me gustó mucho me gustó mucho vale es un final que fue en plan de ay que bonito ese final sí que mereció la pena el otro me no sé si va a haber segunda parte la verdad es que ni siquiera me he informado de si va a haber segunda parte pero me parece que no no estoy segura estoy hablando sin saber nada pero bueno entonces si hay segunda parte obviamente la leeré porque quiero saber qué explicación le da eso y si no hay segunda parte pues pues muy mal y ya está y me da la sensación de que ya he hablado muchísimo entonces voy a dejarlo ya por hoy vale me quedaban algunos libros por por hablaros de ellos no pero son cuatro libros y ya me parece que es que llevo hablando tres horas aquí aunque en verdad no llevo tres horas pero esa sensación que me da entonces pues eso por favor comentadme abajo qué hago con show y con scarlet los leo no los leo me olvido del tema sigo con otras lecturas que estén mejor no lo sé por favor ayudadme si los habéis leído no sé qué hacer y nada respecto a lo demás pues podéis comentar todo lo que queráis excepto mi tema tabú del canal vale os acabo de censurar en un momento pero la vida es así estamos totalmente oprimidos por el sistema no ya y nada espero que os haya gustado que os guste tenerme otra vez aquí en vuestro ordenador y nos vemos en el siguiente vídeo que supongo que habrá adiós supongo que haya espero chao